que transita por estas avenidas, por estas calles. Hoy, una vez más, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y organizaciones hermanos, nos encontramos haciendo uso de nuestro legítimo derecho a la protesta. Esto, en esta ocasión, por la situación en la que nos encontramos, concretamente, el FNLS. Como ya se ha venido comentando, hemos sido objeto de represión desde hace varios años, desde que nos hemos conformado como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Como organizaciones populares independientes, hemos abrazado las demandas de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen. Y la presentación con vida de los luchadores sociales en Mundo de Ríos Amaya y Gabo Alberto Cruz Sánchez. Y hasta el momento, o en la actualidad, exigimos la presentación con vida de nuestro compañero militante del FNLS, Fidencio Gómez Sánchez, desaparecido el 5 de marzo de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.